Hola, y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Continuamos con nuestro estudio sobre las posibles causas detrás del fenómeno ovni, adentrándonos en algunas de las teorías propuestas para tratar de dar una explicación, si bien todo el fenómeno es tan extraño y amplio que resulta muy difícil el conseguir que una única teoría puede explicar todas las situaciones y detalles relacionados. Así pues, en nuestro recorrido por las diferentes teorías y posibles respuestas, en esta ocasión vamos a exponer la hipótesis interdimensional según la cual las inteligencias que estarían detrás del fenómeno serían precisamente visitantes de otras dimensiones, realidades o universos. ¿Y si la mayoría de estos extraños fenómenos pudieran explicarse por esta teoría? ¿Y si la mayoría de avistamientos de ovnis y de inusuales seres que no pueden ser de este mundo respondieran a esta razón de ser? Entonces ya no serían visitantes de lejanos mundos en nuestro mismo universo como comúnmente se suele pensar, sino que serían visitantes de otros planos dimensionales. ¿Pero qué interés podrían tener estas entidades que no pertenecieran siquiera a nuestro mismo plano de existencia en nosotros? Una hipótesis que fue definida por el famoso ufólogo Jacques Vallée o por el investigador Alain Hinek según la que se explicarían algunas de las extrañas situaciones del fenómeno como la capacidad para la inmaterialidad que muchas veces parece tener o incluso lo que aparenta ser la dificultad para manifestarse de una forma material. Por ejemplo, objetos voladores que aparecen y desaparecen en un pestañeo no sólo de la vista de sus testigos sino también de los radares, como si se materializaran o desmaterializaran una situación sin dificultad aparente, tal vez entrando y saliendo de nuestra dimensión. O siguiendo otro ejemplo, como muchos de los seres que a priori nos parecen extraterrestres, son capaces de hacer lo mismo durante un evento de abducción y, según los relatos de muchos testigos y víctimas de secuestros por parte de estos seres, también serían capaces de atravesar paredes o de levitar. Incluso existen testimonios sobre algunos de estos seres u objetos voladores que parecen tratar de hacerse invisibles sin llegar a conseguirlo, con un resultado de visibilidad parcial, como si hubieran experimentado algún tipo de fallo, lo que nos recuerda al caso de Robert Taylor que ya estudiamos o a los seres del caso de Christa Tilton, entre otros ejemplos, que eran totalmente negros, como si hubiera un vacío de color. Incluso podría explicar gran parte de los fenómenos que hoy en día catalogamos como paranormales o espiritistas, como avistamientos de entidades tales como fantasmas, espíritus, ángeles, demonios o demás seres sobrenaturales que, según la interpretación que el testigo quisiera dar a la figura que hubiera visto, influenciaría en gran medida para que determinara si lo que ha visto ha podido ser un espíritu, un extraterrestre, la Virgen María o un hada entre el amplio abanico de posibilidades que presenta nuestra iconografía. De hecho, se propone que muchos de los avistamientos catalogados a lo largo de toda la historia y que en los tiempos más antiguos se hubieran entendido como criaturas mitológicas y en la Edad Media como seres propios de la iconografía religiosa, sobre todo de ángeles y demonios, en realidad se debieran todos a la misma razón, seres de otras dimensiones que tratan de manifestarse en la nuestra. Una hipótesis que de ser cierta, conectaría gran parte de los fenómenos para los que no tenemos explicación y relacionaría el fenómeno ovni y de las abducciones con sucesos de tendencia más paranormal como lo relacionado con los fantasmas o espíritus. También explicaría fenómenos como el de los orbes lumínicos que aparecen y desaparecen en cuestión de segundos y el del avistamiento de ovnis que parecen incorpóreos y que, en ocasiones, se han manifestado dividiéndose en varios elementos y volviéndose a unir. Y por otro lado, para muchos, resuelve también el problema de los viajes espaciales de largas distancias, ya que hoy en día todavía no podemos demostrar a nivel científico que sea posible viajar enormes distancias en el espacio como para llegar a nuestro planeta en un periodo de tiempo razonable que justificara las repetidas visitas y la multitud de casos reportados del fenómeno ovni. Como por ejemplo, el viaje más rápido que la velocidad de la luz o los agujeros de gusano. Claro que el hecho de que nosotros no hayamos dado aún con una forma o no hayamos podido demostrar la veracidad de algunos de estos conceptos no quiere decir que estos sean imposibles, sino que todavía no podemos demostrar ni que sí ni que no. Y bien podría ser que otras civilizaciones más avanzadas dentro de nuestro mismo universo hubieran dado con alguna manera para acortar los viajes interestelares. Si bien, de momento, la hipótesis interdimensional serviría para explicar este problema así como el de la gran disparidad y variedad de formas en la que se muestran naves y ocupantes de todo el fenómeno. Aunque presuponemos que las cantidades de energía necesarias para realizar saltos entre dimensiones serían tan altas como las necesarias para desplazarse en las distancias espaciales según algunos de los métodos propuestos. Aunque es posible que alguna civilización de otra dimensión hubiera hallado la forma para realizar estos saltos dimensionales antes que la de desplazarse en las vastas distancias espaciales. Algunos partidarios de esta teoría incluso proponen que estas entidades no sólo puedan abrir o cerrar diversos portales a su antojo, sino que además ya habría algunos en nuestro planeta. Unos portales que les permitirían manifestarse con una forma física en nuestro plano una vez se hubieran adaptado a la vibración de nuestra densidad y apuntan a varios lugares que, desde tiempos inmemoriales, se han llamado puertas de los dioses, repartidos por todo el planeta. Si bien, atendiendo al alto número de reportes de avistamientos y encuentros con este fenómeno, esta teoría no acaba de aportar una razón por la cual unas entidades que ni siquiera pertenecen a nuestro mismo universo o dimensión o plano tuvieran tanto interés en nosotros o en nuestro planeta como para justificar el alto número de reportes que querrían de nosotros de una forma tan obsesiva como para visitarnos continuamente. Por otro lado, nos planteamos también si no sería posible que estos seres interdimensionales hubieran sido en principio alguna civilización de nuestro universo o tal vez de alguno otro que hubieran avanzado tanto a nivel tecnológico y de entendimiento del universo que fueran capaces de saltar entre universos, una civilización superior a tipo 3 o 4 de la escala Kardashev que ya hemos estudiado con anterioridad. Así podrían dedicarse a saltar entre universos o se hubieran mudado del suyo original escapando de algún cataclismo o por una mejor conveniencia. Una teoría más y una posibilidad más para tratar de entender qué se esconde tras este misterioso fenómeno y qué quiere de nosotros. Tal vez no se deba solo a una razón, a una única teoría, sino que todo pudiera deberse a una mezcla entre varias razones. Y como siempre, una teoría muy rara, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!